No sé si hablaron algo de la lesión de Gaibor. No. 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 Contractura en su pierna derecha, entrenó diferenciado y a esta hora no a la altura de Benítez y de Menéndez, que uno está descartado y el otro un poquito más complicado como Martín, con posibilidades de que llegue, yo creo que para los 90 minutos no, pero bueno, en la lista hay que poner al ecuatoriano Gaibor. Más que nunca volvemos al doble 5 de la suerte. Sí, yo creo igualmente que si Gaibor está en condiciones, me parece que el doble 5 no lo iba a mover, me parece, a priori. Yo creo que pasaba a ser una alternativa a Gaibor, si está en condiciones, como ha jugado los últimos partidos, delante de los 2-5, en el 4-2-3-1, detrás del 9. Hoy casi ni lo mencionamos cuando dimos las opciones. Pusimos a Mesa, pusimos a Silvio Romero y no mencionamos a él, pero la realidad es que para mí tenía mucha chance de ir al banco y ahora con esto a estar atentos cuanto menos. Gaibor, a ver, ayudame a hacer memoria, que ya llegaba al partido contra Chacarita con una sobrecarga muscular o una molestia muscular, ¿no? Sí, ¿no? No lo recuerdo. Yo sí, sí, sabía en algún parte, decía eso, sobrecarga. Sí, y ahora que me hacen acordar, cuando él es reemplazado en el segundo tiempo, ¿no? Sí, en el contra Tigre, y sí, sí, es reemplazado. O no, sí, fíjate, Nico, pero estoy casi seguro, porque... Perdón, no te escuché porque la señora Mari estaba hablando tan fuerte del lado afuera que se escuchaba más a él. Que digo que Gaibor fue reemplazado en el segundo tiempo frente a Tigre, si no estoy equivocado. Ah, me parece que sí, ¿eh? Sí, pero yo te lo confirmo en instante. No, porque creo, si no recuerdo mal, que estaba Gigliotti con hielo a la rodilla y él con hielo también. Digo, me parece que, bueno, no sé si será del mismo lugar. Sale en el segundo tiempo, sí. Sí, claro. Sale en el segundo tiempo. Así que, bueno, a seguirlos, a estar atentos. Por el burrito. Exactamente. No, claro, entra el burrito. Sí, sí, sí. Claro, sí, sí, sí.